¿Cuántos de ustedes no comparten diariamente en sus redes sociales estas figuras acompañadas de texto que nos matan de risa? Estas figuras virales se denominan memes y eso seguramente ya lo saben. ¿Pero saben de dónde salieron? ¿Quién las creó y cómo? Eso lo averiguamos hoy para ustedes en Datos. Meme es la abreviatura de la palabra griega mi meme, que significa cosa imitada. El término fue definido originalmente por el científico Richard Dawkins en 1976, pero uno de los ejemplos más antiguos se remonta al siglo XIX, con nada menos que la imagen de un gatito que en la actualidad se conoce como LOL Cats. El fotógrafo estadounidense Harry Whittier-Freeze tomó fotos de sus gatos domésticos, añadió el texto y los convirtió en tarjetas de felicitaciones. El meme como fenómeno empezó a crecer desde 2001 y uno de sus contribuyentes fue Christopher Poole, uno de los creadores del sitio 4chan. Desde entonces estas imágenes se diversificaron en varias modalidades de presentación como GIFs, videos, cómics de cuatro viñetas, comercial, fotos e imágenes con texto. Si quieren conocer más datos TIC, no olviden descargar nuestras aplicaciones de Canal 13 y Aldea TIC disponibles en Google Play y App Store. También nos pueden encontrar en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia o en www.canal13.com. www.canal13.com. www.canal13.com.